Iniciamos este programa contándote un poco sobre los eventos del sector ganadero y ante la imposibilidad de realizarse en nuestro país el Congreso Mundial Brahman 2020. A causa de la pandemia, la Asociación Paraguaya de Creadores de Brahman llevó a cabo el Remate Selección Mundial, una actividad que permitió generar nuevas oportunidades de negocios y exponer el potencial de los ejemplares, muchos de ellos que iban a estar presentes en la competencia internacional. En el marco del evento, la Brahman Junior Paraguay organizó una jornada de capacitación técnica para profundizar en las características y especificaciones de la raza. Si querés saber más al respecto, te invito a ver el siguiente material. Estamos con el evento organizado por la Brahman Junior, que es una jornada de capacitación para todos los simpatizantes y criadores de la raza Brahman, donde se van a estar disertando sobre temas del manual de criador, todo lo que abarga ser un criador Brahman para los criadores que ya son y para los futuros criadores, la gente que quiere incursionar en la raza. Sí, la verdad que con todo este tema del COVID tuvimos que ayornarnos un poco a nuestra realidad actual y bueno, haciendo un poco este tipo de eventos, saliendo a filmar animales de una manera un poco más minuciosa, cosa que si lo vemos es hasta inclusive positiva, porque también los compradores pueden tener la oportunidad de ver los animales antes, la gente que no se puede acercar, la gente que está en el interior, o sea, con sus cosas positivas también que vamos sacando de todas estas modalidades nuevas de venta, están saliendo muy bien, la gente también se está adecuando sin ningún problema y bueno, siempre tomando un poco todas las precauciones de seguridad y de sanidad también. Yo veo que es un momento interesante, una oportunidad, porque se está vendiendo más, es una oportunidad para nuevos productores y para los que ya están también de adquirir genética de punta, es el caso que tenemos con este evento de la Brahma, donde hay más oferta de lo que normalmente había, entonces, y oferta buena, verdad, porque cada vez también el comprador es más exigente, cada vez la gente busca, bueno, reproductores que puedan entrar en programas de inseminaciones y de transferencia embrionaria, entonces, es como que se va levantando el nivel, se va levantando la oferta, o sea, yo creo que es un panorama muy alentador el que estamos viviendo dentro de todo. Como consejo, básicamente la intención de hoy es, a todo criador de la raza Brahman, a todo Brahmanista, es tener el manual, interiorizarse y profundizar en el mismo, ya que no podemos desconocer lo que el manual presenta, ya que en el mismo está un poquito la historia de la raza, las funciones o estatutos de la comisión, las reglamentaciones, los grados sanguíneos, los requisitos para que un animal pueda o no ser aceptado como Brahman, entonces es importante que el Brahmanista, productor y o aficionado conozca el contenido de este manual. Básicamente, la comisión directiva de la Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman, fundada en el año 65, y desde ahí reuniéndose ininterrumpidamente, fue trabajando y documentándose en cuanto a las reglamentaciones que se necesitan para presentar animales a feria, animales a expo, el padrón racial de la raza en sí, entonces eso por un lado estaban presentes en documentos, pero estaban en documentos, por decirlo, dispersos, ¿verdad? Entonces, la creación del manual fue a principios del año 2016, con la comisión técnica presente de la asociación en ese año, bajo la presidencia de Manolito Boadilla, y a partir de ahí, en el año 2019, se perfeccionó sacando la segunda edición del manual. Entonces, el manual desde ese entonces fue la guía para todo Brahmanista, ya que unió las documentaciones que se tenían en forma separada o aislada para tener en un solo compendio. Se variaron algunas reglamentaciones, se agregaron, por ejemplo, anteriormente la categoría senior podían participar solo animales hasta 35, 36 meses actualmente, en exposiciones pueden participar animales hasta 40 meses. Entonces, también eso se trasladó a animales de campo, específicamente los machos, las hembras, quedó en 36 meses esa participación. Y también se aclararon mejor los reglamentos que, de repente, a partir de las experiencias con los criadores, generaban ciertas dudas por falta un poquito de claridad. Entonces, se aclaró mejor ciertos puntos, como ser la preñez mínima de las hembras en la participación de ferias, ya sea en ferias y en exposiciones. Es digno de destacar la labor de la Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman y su gremial de jóvenes, que a pesar de los desafíos actuales, sigue firme en la misión de dar a conocer el potencial de la producción nacional y ofrecer a los ganaderos una plataforma de competencia y comercialización del más alto nivel.